Bienvenidos a un nuevo tutorial. El día de hoy vamos a preparar un pastel de chocolate. Este pastel es muy fácil de preparar. El día de hoy no vamos a usar batidora para que ustedes vean que se puede solo con un fuete y un bol. Se puede preparar el pastel y sale muy delicioso. Para eso vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Dos huevos, una taza de leche, una pizca de sal, media taza de aceite, tres cuartos de agua, dos cucharaditas de café instantáneo, una taza de azúcar, una cucharadita de vainilla, una taza de cocoa, cucharadita y media de polvo para hornear y media cucharadita de bicarbonato y taza tres cuartos de harina. Para la decoración vamos a necesitar una libra de frosting, cuatro onzas de margarina y chocolate en barra. Como primer punto vamos a integrar los huevos en el bol y los vamos a deshacer de un desecho. Luego vamos a agregar la leche, igual la integramos. Una pizca de sal. La media taza de aceite. Ahora vamos a diluir el café instantáneo en el agua. Lo vamos a deshacer bien. Lo vamos a integrar. Revolvemos nuevamente. Luego agregamos la taza de azúcar. Lo revolvemos muy bien, a modo de que se deshaga la taza. Agregamos la cuchara de vainilla. Luego vamos a agregar la cocoa. Revolvemos muy bien hasta que esté bien integrado. Lo-lo-lo-la-de Bay. Lo-lo-lo-la-de Bay. Lo-lo-lo. Esas doble. Lo-lo-lo. Lo-lo-lo. PeChat montaje. Lo-lo-lo-lo. Lo-lo-lo. Tendremos que batir bien para integrar bien nuestra cocua hasta que quede así brillante entonces ya es más y después ya vamos a poder integrar nuestra harina bueno como ustedes pueden ver ya nuestra cocua ya está bien integrada con los otros ingredientes entonces ahora vamos a agregar nuestra harina en nuestra harina vamos a echar el polvo para agregar el bicarbonato lo vamos a revolver bien antes de integrar nuestra harina a nuestra cocua vamos a integrar nuestra harina poco a poco y vamos a ir revolviendo y 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 miren como queda no queda muy muy espesa sino que algo ralito la mezcla entonces ya la podemos echar en nuestros moldes esto lo podemos hacer en molde redondo o en molde sepelín como a nosotros nos guste y 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 ¡Gracias! No hay que llenar mucho el molde, dejarlo un poquito vacío para que cuando crezca no se nos vaya a rebalsar el trasto. Ahorita vamos a hornearlo a 150 grados de 35 a 40 minutos. Como ya está caliente nuestro horno, vamos a llevarlos al horno para que se coje. Ya pasamos 45 minutos, nuestros pasteles ya están cocidos, ahorita los vamos a sacar y los vamos a decorar. Vamos a desmoldar nuestros pasteles, pueden ver cómo quedaron. Para hacer nuestro frosting vamos a deshacer, vamos a derretir nuestra margarina. Vamos a derretir nuestra margarina un poquito. Y vamos a ir integrando aquí en el frosting la margarina ya derretida. Este grato poco a poco. ¡Oh! ¡Ah! Ya cuando está nuestro frosting ya hecho, vamos a partir nuestro pastel a la mitad. ¿Qué pasa? Vamos a integrar nuestro frosting en la parte de en medio. Después vamos a poner nuestra otra parte encima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a echar un poquito de agua a esto para que se nos arrable un poquito para ponerla en la parte de encima. Ahora vamos a decorar la parte de arriba. ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 Y por último vamos a poner los trocitos de chocolate encima para decorar. ¡Gracias! 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 Como pueden ver ya ya decoramos nuestro pastel. Así que es un delicioso pastel de chocolate. Y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!